Hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video de comparaciones, el día de hoy vamos a comparar a Jay Kudler en contra de Andrew Jacket Para Jay utilizaremos sus imágenes del Mr. Olympia del año 2009 y para Andrew Jacket utilizaremos sus imágenes del Texas Pro 2024 Vamos a ver quien resultaría ganador de esta gran comparación, así es que sin más por añadir comenzamos con la primer pose, de frente doble bíceps Aquí tenemos dos cuerpos completamente distintos en términos de genética, Andrew Jacket un culturista alto con una cintura muy pequeñita y una estética fantástica Y Jay Kudler un poco más bajito con una masa muscular increíble, los brazos de Jay son bastante buenos pero Andrew Jacket se defiende muy bien En términos de dorsales, los dorsales de Andrew Jacket se miran más grandes y esto debido a que si tienen muy buen tamaño Pero también esa cintura tan pequeñita ayuda a mejorar la ilusión de sus dorsales tan grandes Andrew Jacket tiene muy buenas piernas, Jay Kudler tiene unas piernas más grandes pero no se miran tan duras O el físico de Jay completo no se mira tan condicionado como esta versión de Andrew Jacket Así es que para mí, teniendo todo esto en cuenta, esta pose la gana Andrew Jacket Ahora veamos nuestra siguiente pose, la pose de expansión dorsal de frente Aquí Jay Kudler luce gigantesco, una masa muscular fantástica en todo su cuerpo Unas piernas legendarias, muy buenas pantorrillas Sus dorsales aquí se miran más grandes que los de Andrew Jacket Y Andrew Jacket debido a sus brazos tan largos muestra mucho espacio entre su cuerpo Podemos ver el fondo entre sus antebrazos y los dorsales Mientras que en el cuerpo de Jay prácticamente no hay nada de espacio Satura muy bien la pose y el físico de Jay Kudler luce espectacular Andrew Jacket por su lado, muy buena silueta, un condicionamiento increíble Pero en términos de masa muscular Jay Kudler luce gigantesco Y es como si estuviésemos viendo un competidor de la categoría Classic Physique en contra de un Open Definitivamente Andrew Jacket es gigantesco pero Jay Kudler luce enorme Presenta muy buenas piernas, gran tamaño dorsales, muy buen pecho y un físico bastante completo Así es que para mí esta pose la gana Jay Kudler Ahora veamos la pose de pecho de lado Aquí Jay Kudler luce gigantesco, mucha masa muscular en todo su físico Y creo que presenta la pose un poquito mejor que Andrew Jacket Ya lo he dicho, en prácticamente todas las comparaciones con Andrew Jacket No sabe presentar o no puede presentar muy bien esta pose Sus piernas se miran algo delgaditas y sus brazos son muy largos Y esto no le ayuda a presentar una pose cómoda Incluso su sección media, que es su punto más fuerte, se mirga algo incómodo Como si no estuviese apretando el abdomen Definitivamente Andrew Jacket tiene problemas al presentar las poses de lado Y esto le presenta o le quita muchos puntos a su físico Jay Kudler con mucho tamaño, muy buen condicionamiento Y creo que aquí no hay mucho que discutir Esta pose de pecho de lado la gana Jay Kudler Ahora veamos la pose de espaldas, doble bíceps Jay Kudler tiene mucho tamaño, sus brazos son gigantescos Mucha densidad en su espalda y muy buena separación muscular En términos de condicionamiento, Jay Kudler nunca fue el culturista más condicionado Sin embargo, su separación muscular siempre era muy buena Andrew Jacket tiene un condicionamiento un poco mejor Su piel se mira más apretada, su cintura más pequeñita Pero en términos de tamaño, Jay Kudler lo hace pedazos Por lo menos en cuestión de ilusión Porque Andrew Jacket no es pequeño Los brazos de Andrew lucen muy bien, su espalda también tiene muy buenos detalles En el tren inferior las piernas de Andrew son más largas Y esto hace o crea la ilusión de tener unas piernas más delgaditas Jay Kudler tiene muy buen tamaño de glúteos, buen condicionamiento Y un poco más de detalles en sus femorales Para mí, esta pose la gana Jay Kudler Ahora veamos nuestra siguiente pose La pose de expansión norsal de espaldas Jay Kudler de nuevo con ese tamaño es impresionante Y recuerden que tenía que ser gigantesco Porque en su momento fue el rival más directo que tuvo el rey Ronnie Coleman Jay llevó su físico al límite Y este es el resultado de todo su trabajo Muy buen tamaño de piernas Sus glúteos también son muy grandes Su espalda tiene mucho tamaño Muy buena amplitud Por el lado de Andrew Jacket Una espalda también bastante bien trabajada Unos trapecios con mucha densidad Una cintura muy pequeñita Buen tamaño de piernas Y gran condicionamiento Definitivamente es una decisión difícil Porque ambos lucen espectaculares Y tienen estructuras muy distintas Pero en términos de masa muscular y condicionamiento Jay Kudler luce fantástico Definitivamente es una comparación muy cerrada Andrew Jacket con un físico muy bonito Muy proporcionado Y con gran estética Pero para mí, sobre la tarima Creo que Jay Kudler sería superior Y esta pose para mí La gana Jay Kudler Ahora veamos la pose Abdomen y muslo Ya he dicho en otros videos Que esta es una pose Donde la genética influye demasiado Jay Kudler tiene unas piernas impresionantes Históricas y legendarias Pero en el tren superior Vean lo ancha que es su cintura Por el lado de Andrew Jacket La genética la favorece Con esa cintura tan pequeñita Y ese abdomen tan bueno Tan bonito Tan simétrico Y con tan buenos detalles Andrew Jacket tiene también Muy buenas piernas Pero definitivamente No es tan cerca De lo que presentaba Jay Kudler En términos de separación muscular Y madurez muscular También en tamaño Jay Kudler gana en las piernas Pero en términos generales De balance Proporciones Simetría A lo mejor también Para mí La pose de Andrew Jacket Habla por sí sola Unos dorsales muy grandes Una cintura muy pequeñita Y gran tamaño de piernas Una silueta fantástica En el físico de Andrew Jacket Para mí Aunque Jay Kudler Luce muy bien Esta pose La gana Andrew Jacket Ahora veamos Nuestra siguiente pose La pose De tríceps De lado Aquí Jay Kudler Luce fantástico Y esta es una de mis poses Favoritas De esta versión de Jay Mucha masa muscular Con una pose Bastante controlada Y con gran balance Y muy bonitas proporciones El tríceps de Jay Tiene mucho tamaño Su brazo completo Es increíble Su pecho Luce fantástico La presentación De la pose Es bastante buena Su abdomen Bien detallado Y bien controlado A pesar de ser tan grande Y su pierna Tiene mucha masa muscular Andrew Jacket de nuevo Una pose de lado Donde batalla mucho Para presentar su físico Vean que sus brazos Son larguísimos Le sacan mucha distancia En cuestión de largo A los brazos De Jay Kudler Las piernas De igual manera Del pecho de Andrew Jacket Luce muy bien Sus hombros también Pero definitivamente Tiene que encontrar Una mejor presentación De poses de lado Para mí Esto le quita Muchos puntos Al físico de Andrew Jacket Y esto Le da la victoria A Jay Kudler Ahora veamos Nuestra siguiente Y última pose De esta gran comparación La pose De más muscular Usualmente en las poses De más musculado El culturista Con más masa muscular Casi siempre es el ganador Jay Kudler Mucho tamaño Mucha masa muscular Unas piernas espectaculares Buen tamaño de trapecios Muy buen pecho Andrew Jacket por su lado Presenta un condicionamiento Impecable Una cintura bien pequeñita Muy buen tamaño De piernas Pero para mí Lo que le quita Muchos puntos Al físico de Andrew Jacket En las poses De más musculado Son sus brazos Vean que se miran Muy delgaditos Desde sus antebrazos Sus bíceps Sus tríceps Casi no tienen tamaño aquí Y sus hombros lucen muy bien Su pecho también Si Andrew Jacket tuviese Mejores brazos Sería muy dominante Y estoy seguro Que ya tendría Por lo menos Un mistero limpia Bajo su nombre Sin embargo Aquí Jay Kudler Es enorme Y en las poses De más musculado El tamaño Es lo que cuenta Así es que para mí Esta pose De más musculado La gana Jay Kudler Y bueno Pues teniendo Todo esto en cuenta Para mí El ganador De esta comparación Ha sido Jay Kudler Y eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Si fue así Dejen su like Compartan el video Y suscríbanse a mi canal Yo soy Fernando Arroyo Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!